Este es un frase informativo de ITV Canal 28. Este es el cuarto año consecutivo que se realiza en nuestra ciudad en temporada baja el Festival de Coros y Orquestas Infantos Juveniles Iguazú en Concierto. Esto ha logrado el objetivo por el cual fue planeado. Bueno, en realidad en sus orígenes el festival y la selección de la fecha que era temporada baja, la última semana de mayo, fue concebido como un festival para potenciar los recursos turísticos y culturales de la provincia y generar un crecimiento cultural de la provincia. El primer objetivo que era generar un movimiento turístico en una semana que era prácticamente muerta, al segundo año ya se había cumplido. Ya desde el segundo año la capacidad hotelera del festival está agotada. Ya desde el tercer año ya se han agotado las entradas para los conciertos y este año han desbordado. Si bien son de entrada gratuita, han desbordado. El segundo objetivo que era el de promover, digamos, los recursos culturales de la provincia, al tercer festival se ha notado claramente el crecimiento de niños en la provincia que han empezado a estudiar estos instrumentos y orquestas que se han formado. Aquí en la ciudad de Puerto Iguazú no había niños que estudiaban música, no había orquestas. En este momento hay dos. Ayer hicimos un concierto con una orquesta que empezó hace un año y medio. O sea, es nada. Es como una criatura, como que uno pretenda que un niño juegue al fútbol y tiene un año y dos meses. Entonces, apenas todavía no sabe caminar, no puede correr una pelota. Bueno, estos chicos, en un año y medio lo que han logrado, los chicos de acá, es porque hay una motivación y hay una orientación pedagógica y saben lo que ellos tienen que lograr. Que antes no lo sabían. Saben cómo suena una orquesta que suena bien. Porque han visto durante tres años, los profesores, los directores, los niños, han visto un modelo, un referente. Eso es lo que pretendía el festival. El movimiento a través del crecimiento de niños tocando instrumentos a través del CEMU, que es el Centro de Estudios Musicales que dirige Miguel Brizuela y Marile Vendrell, que está sostenido por el Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología, que dirige el ingeniero Jacobo. Han hecho un trabajo en los últimos dos años muy intenso, de viajar al interior de la provincia y de generar orquestas y movimientos. Y hay más de 700 chicos estudiando violín y cello y instrumentos de cuerda en este momento. Así que se cumplió el objetivo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.